Acabo de encontrar una inversión regulada en instrumentos de renta fija que te paga hasta el 17.5% anual con la posibilidad de amarrar esta tasa por 5 años En este video vamos a hablar sobre esta nueva inversión este nuevo esquema de inversión regulado que la verdad acabo de descubrir del que se habla muy poco y que podría ser atractivo si es lo que buscas, inversiones a plazo fijo con tasas altas y con la posibilidad de que te paguen tus rendimientos mensualmente ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera Vámonos a lo que venimos Hemos hablado de bancos, de sofipos, de cooperativas de ahorro pero nunca en este canal hemos hablado de las uniones de crédito un esquema regulado en México para instituciones financieras que se parece a las sofipos, que se parece a las socaps y que podría ser interesante para invertir Vamos a ver la definición general de la Comisión Nacional Bancaria de Valores según su portal gubernamental sobre las uniones de crédito nos dice que son intermediarios financieros no bancarios que tienen como propósito principal facilitar a determinados sectores de la economía su acceso al crédito y a la inversión actuando como un instrumento para disminuir los costos del financiamiento en beneficio de sus socios que les permiten recibir préstamos y créditos en condiciones más favorables del mercado Las uniones de crédito son empresas privadas que no cuentan con la participación o subsidio del gobierno federal o de las entidades de la administración pública su capital se integra con las aportaciones que hacen sus socios los cuales pueden ser personas morales y personas físicas con actividad económica Las uniones de crédito son sociedades anónimas sujetas a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores Entonces como puedes ver si están reguladas y si tú te metes al sistema de registro de prestadores de servicios financieros de la Conducef tú puedes buscar aquí donde vienen sectores aquí ya seleccioné uniones, uniones de crédito le puse en operación, le di buscar y me aparecen 71 uniones de crédito son bastantes, se parecen mucho a las sofipos captan recursos, en este caso de los socios no ahorradores, sino que te tienes que hacer socio y luego puedes invertir en la unión de crédito ese mismo dinero se le va a prestar a otro socio que está pidiendo un crédito que si para su negocio, que si para un arrendamiento un leasing, hay diferentes tipos de créditos y entonces aquí puedes ver a las 71 uniones de crédito que están reguladas no te voy a mencionar todos los nombres pero aquí puedes darle con calma al video pausarlo y buscar la que te interesa o te puedes meter directamente al portal de la Conducef le pones cipres en Google buscas uniones de crédito como lo hice aquí aquí te van a aparecer mira, algunos nombres así rápido unión de crédito de la comarca unión de crédito de la industria de la construcción unión de crédito de la mixteca fíjate como son muy de nicho no necesariamente quiere decir que no vamos a poder entrar a ellas tal vez a algunas sí vamos a poder entrar puede que haya algunas muy de nicho que tal vez solo apliquen para ciertos sectores que si la agricultura que si ciertos negocios entonces eso lo tenemos que ver dependiendo de cada una pero pues aquí tienes las que están reguladas y bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? pues es que mira, si tú ves la página de Facebook de Unión de Crédito Mexicano una unión de crédito regulada en México aquí vienen las tasas de inversión que ofrecen a abril de 2024 y tal como te comentaba al inicio del video efectivamente puedes invertir a un plazo de 5 años con una tasa anual de 17.50% eso quiere decir que cada año estarías ganando esa tasa si tú inviertes bajo este esquema el monto mínimo es alto eso es lo malo es prohibitivo para montos bajos en esta unión de crédito en específico de 100 pesos, de 1000 pesos, 5000 pesos desafortunadamente no vas a poder invertir ahorita te voy a compartir otras opciones en las que sí podrías hacerlo pero si tú dices oye, tengo por lo menos 100,000 pesos ¿qué es lo que te piden en esta opción? vas a poder invertir a estos plazos a estas tasas que la verdad están bastante bien mira, plazo a la vista 13% plazo a un mes 13.50% tres meses 14% 14.50 a seis meses un año 15% año y medio 15.50 dos años 16% por año tres años 16.50 cuatro años 17% y cinco años 17.50 si agarras el pago hasta el final del plazo esta es la tasa que te darían pero si tú quieres por ejemplo un pago cada seis meses le bajan 0.50% a la tasa por ejemplo plazo de cinco años con pago semestral te darían el 17% o si quieres el pago mensual le bajan 1% a la tasa por ejemplo podría quedar a cinco años con una tasa del 16.50% y cada mes te estarían dando tu interés para que te lo gastes o para que lo reinviertas y generes interés compuesto ojo este video no está patrocinado por nadie no me está pagando unión de crédito mexicano y si te quedas al final te voy a decir que no todo lo que brilla es oro que también hay aspectos negativos que debes tomar en cuenta para que seamos muy objetivos en este video y el primer punto negativo que te quiero comentar es que a diferencia de los bancos que tienen el seguro del IPAP o a diferencia de las SOFIPOS que tienen el seguro pro SOFIPO o las SOCAPS cooperativas de ahorro y préstamos que también tienen un seguro similar al de las SOFIPOS aquí en las uniones de crédito no existe un seguro o por lo menos yo no lo encontré por más que investigué no encontré información sobre un seguro lo cual quiere decir que si tú invirtieras en alguna unión de crédito y si en algún momento le va mal a la empresa llega a quebrar o llega a desaparecer tú podrías perder hasta el 100% de tu dinero desde el monto que hayas invertido no habría un seguro que te regresaría dinero como en los bancos que te regresan más de 3 millones o como en las SOFIPOS que te regresan poquito más de 200 mil pesos por cada una aquí no hay un seguro entonces el riesgo es más alto y por eso el rendimiento tiende a ser superior de lo que vemos en otros lados entonces me metí a la página de unión de crédito mexicano a ver más información de la empresa dice que fue constituida en septiembre de 1994 estamos hablando de que ya tiene casi 30 años operando como sociedad autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda recibir aportaciones de sus socios aceptar préstamos de otros organismos financieros u otorgar créditos a los mismos socios atienden a empresas del sector industrial comercial o de servicios adquieren mercancía para y por cuenta de sus socios y la compra y la vende para su distribución y está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y luego aquí viene un mensaje que dice la unión no está conformada por clientes sino por sus socios para poder acceder a los servicios de la unión de crédito mexicano hay que convertirse en socio pues esto nos permite ofrecer soluciones verdaderamente competitivas en el mercado eso es un dato interesante que mencionamos ahorita no puedes nomás llegar e invertir tienes que hacerte socio y hacerte socio significa que compres algunas acciones y luego ya vas a poder beneficiarte de las tasas que ofrecen o de pedir un crédito a tasas se supone que favorables ahorita vamos a ver si sí o si no y cuáles son los requisitos para hacerte socio pues mira de unión de crédito mexicano no lo encontré pero encontré otra unión de crédito que si te ponen su página los requisitos me imagino que van a ser bastante similares entonces por ejemplo aquí que te piden ser persona física con actividad económica o persona moral legalmente constituida debes mantener acciones por el equivalente a 2.500 UDIs como mínimo eso es importante entonces por ejemplo el mínimo para poder ser socio de una unión de crédito por lo menos bajo estas condiciones sería 2.500 por el valor de la UDI los 8 pesos pongámosle 8.13 pesos eso quiere decir que mínimo tendrías que invertir un poquito más de 20.000 pesos en acciones para convertirte en socio y ahora sí poder invertir entonces si por ejemplo querías invertir 100.000 pesos en unión de crédito mexicano pues vas a tener que tener otros 20.000 para comprar acciones hacerte socio y luego hacer la inversión esas acciones como tal no es dinero que pierdes sino que eres accionista podrías tal vez en un futuro venderlas y salirte o simplemente conservarlas si nos vamos por ejemplo a la parte de los créditos que es lo que ofrecen vamos a ver si es una tasa competitiva para los socios de unión de crédito mexicano yo aquí por ejemplo le puse simular un crédito de un millón de pesos a 5 años y me sale que la tasa es del 22.50% con una comisión del 3% que la verdad no está descabellado en un banco es muy probable que te cobren mucho más a mí me salen ofertas de créditos personales al 35 40% 30% entonces un 22 pues la verdad no está mal si le bajas al plazo por ejemplo un millón a un crédito a 12 meses la tasa baja al 18.50% si le bajas al monto oye pues yo nada más quiero que me presten 100 mil pesos también 18.50% la tasa entonces si está competitivo la tasa que te cobran porque acuérdate que aquí es dinero de los mismos socios alguien invierte otro pide un crédito y también de cierta manera se van apoyando en ciertos sectores en ciertos nichos porque pues alguien tenía ahorros los invirtió alguien lo necesitaba lo sacó una tasa competitiva pero al inversionista también le pagan una tasa buena entonces hace un balance bastante sano y si nos vamos a su página de inicio lo que dice aquí es Unión de Crédito Mexicano somos una institución financiera boutique que ofrece y fomenta servicios de inversión crédito, arrendamiento y ahorro en condiciones favorables para todos nuestros socios la clave del éxito de Unión de Crédito Mexicano es muy sencilla lo que un socio invierte se destina a créditos y arrendamientos con otros socios mismos que han demostrado confiabilidad buena reputación un análisis de riesgo satisfactorio solvencia económica y lo más importante una fuente de repago sostenida con garantías reales líquidas y o hipotecarias ¿qué quiere decir esto? no le prestan a cualquier persona aparte de ser socio pues tienes que poder pagar tienes que dejar algo en garantía para que te presten por si no te prestan pues te embargan un inmueble por ejemplo se liquida y se recupera gran parte de lo que te prestaron si no es que todo y eso reduce el riesgo porque si nos ponemos a pensar el riesgo es grande o sea si tú amarras una inversión a 3, 4, 5 años y en el año 2 quebra la empresa o desaparece pues no va a haber un seguro que te cubra aunque esté regulada así puede pasar entonces podrías perder tu dinero pero ¿cómo puede quebrar la empresa? pues es muy sencillo que no paguen los créditos que los socios agarren créditos no los paguen y luego ¿cómo le van a pagar al inversionista? entonces ahí podrían llegar a quebrar por lo cual es muy importante monitorear su cartera ver la cartera vencida ahorita lo vamos a hacer aquí ver los estados financieros de la empresa que son públicos son totalmente transparentes como los bancos como las OFIPOS y evaluar si traen ganancias si traen pérdidas solo así vamos a poder medir ese riesgo pero por lo menos esto reduce un poquito el riesgo que los créditos que dan mayormente tienen garantía y bueno aparte de la Comisión Nacional Banca de Valores también están regulados por la Conducef si tienes un problema puedes acudir a la Conducef y ahí te van a apoyar y hablando de las inversiones a plazo fijo que veíamos en esta imagen en Facebook me metí a su página a ver si me aparecía lo mismo se entraba también en un logo que dice dinero dormido dinero perdido está bueno el logo y fíjate nada más puedes invertir a plazo fijo como persona física o persona moral con actividad económica disponibilidad para emergencias de hasta el 80% de capital eso está curioso porque es plazo fijo por ejemplo en un plazo fijo en una SOFIPO salvo en CLAR que tiene la inversión flexible no hay otra SOFIPO que te permita retirar tu capital antes de que venza el plazo no se puede si inviertes a 3 años en una SOFIPO y lo quieres sacar al año y medio no se puede no hay manera aunque lo necesites aunque llores aunque grites no te lo van a dar aquí parece que tienen esa opción según esto que dice disponibilidad para emergencias de hasta el 80% del capital habrá que ver bajo qué condiciones pero pues está bien porque si inviertes a un plazo muy largo y de repente te quieres salir o te urge el dinero tienes una emergencia que puedas disponer hasta el 80% de lo que inviertes según lo que dice aquí está bastante atractivo habrá que ver las condiciones que nos ponen que plantean porque aquí no más dice tal cual disponible pero no te dice bajo qué requisitos si te vas acá abajo puedes simular la inversión por ejemplo aquí le puse 100 mil pesos a 12 meses me da una tasa del 13.07% mal no está pero no es lo que me salía aquí por ejemplo aquí a un año dice que es el 15% y esto dice tasas de inversión abril 2024 que quiere decir que probablemente esto sea una tasa promocional tal vez no más dure el mes de abril aquí no viene la vigencia pero si pagan más si los contactas de lo que te va a aparecer en el portal si le subes al plazo el rendimiento también va subiendo pero igual no es tanto mira dos años 14.67 dos años aquí en la imagen de Facebook dice que era el 16% entonces traen una tasa que me imagino que es promocional probablemente contactándolos con esta imagen que literal publicaron en su Facebook el 15 de abril tal vez puedas acceder a estas promociones y tener una mejor tasa y bueno mira te soy sincero cuando estaba haciendo la investigación hasta aquí me gustaba la propuesta me parecía atractiva era consciente de que el riesgo iba a ser más alto porque no había un seguro de por medio pero todavía me faltaba revisar los estados financieros está más que claro que tienes que hacerte socio poner una cantidad adicional y luego ya ahora si puedes hacer la inversión esa cantidad puede variar dependiendo de la unión de crédito tal vez no sean los 20.000 que veamos ahorita puede ser más puede ser menos depende de cada unión apenas que te acerques y preguntes pero antes de invertir lo que yo hice fue revisar justamente los estados financieros entonces aquí te los voy a poner viene el balance general el 31 de diciembre de 2023 que es el dato más actualizado que tenemos y fíjate nada más es igual que las OFIPOS esto total de crédito vigente cartera vigente 2023 eran 273 millones de pesos pero pero la cartera vencida en ese mismo periodo es de 61 millones de pesos lo cual significa que traen una cartera vencida de más del 22% casi que uno de cada cuatro que saque un crédito no lo paga se puede decir más de uno de cada cinco 22% híjole es bastante es bastante esto lo hace sumamente riesgoso ahorita vamos a ver el promedio del sector definitivamente es muy alto el promedio de los bancos anda como en el 2% en SOFIPOS como en el 5% aquí la verdad un 22% debe estar muy por encima del promedio a menos que el sector tenga mucha morosidad entonces fíjate leyendo un poquito más sobre la cartera de crédito que está vencida aquí te dice cuánto es documentos que sí tienen garantía inmobiliaria de los 62% son 30% o sea es la mitad con garantía la otra mitad de los créditos no tiene garantía oye pero cómo si ahorita decían que para que fuera más seguro te pedían una garantía pues bueno hay una parte que no tenía garantía y esa parte no pagó y es curioso porque si te vas a la cartera de crédito vigente pues justamente mira aquí sale documentos con garantía inmobiliaria 73 millones documentos con otras garantías 196 millones y de lo que está vigente que no tiene garantía tan solo son 3 millones de pesos entonces quiere decir que si hay 31 millones de pesos que no tenían garantía ya están vencidos y nada más quedan 3 que si están al corriente 3 millones de pesos pues entonces la mayoría ya está vencido o sea casi todos los que tuvieron un crédito sin garantía no lo han pagado andan demorosos pero gran parte de los que traen un crédito y si dejaron garantía si están pagando y hace mucho sentido pues ya si hagas una garantía es más probable que si pagues lo malo es que esto aumenta la cartera vencida considerablemente lo bueno es que probablemente lo peor ya pasó porque casi todos los que no tienen garantía ya no pagan entonces ahora ya tendrían que ser los que si tienen garantía que no paguen y creo que ahí se podría ralentizar un poco el crecimiento de la cartera vencida y por qué te hablo de ralentizar el crecimiento de la cartera vencida pues bueno miras que si tú buscas unión de crédito mexicano de servicios profesionales que es la que estamos viendo aquí viene el índice de morosidad en diferentes periodos te lo puse en amarillo entonces para septiembre de 2022 la cartera vencida era del 10% para junio de 2023 la cartera vencida era del 17% y para septiembre 2023 bajó un poquito a 16% pero nosotros lo estamos calculando a diciembre 2023 que aquí todavía no sale actualizado en este documento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores pero su resultado de su balance general si viene entonces la calculamos y sale 22% se va a subir del 16.80 en septiembre al 22.67 en diciembre es un aumento considerable ha estado subiendo a mí sí me parece muy riesgoso entonces por ejemplo si nos vamos al promedio de la industria de las uniones de crédito fíjate cómo el promedio es 5.33 y esta unión de crédito mexicano trae 16% subió al 20 está muy alto está muy por encima del promedio la verdad es que sí lo veo bastante riesgoso y bueno mira decidí ir más allá y meterme ahora a sus resultados para ver si traen ganancias o si traen pérdidas esto se lee igual que el de las ofipos es bastante sencillo ellos generan ingresos por intereses tienen ciertos gastos que puede ser pagarle a los socios que están ahorrando ese dinero se lo prestan alguien más y ganan un margen les queda un margen financiero efectivamente es positivo para 2022 y 2023 pero luego hay que hacer ciertos gastos se pagan algunas comisiones y tarifas se pueden pagar gastos de administración las nóminas el marketing y pueden llegar algunos otros ingresos también entonces cuando haces el ajuste de todo esto para 2022 y para 2023 después de las nóminas la empresa tenía pérdidas está operando bajo pérdidas luego en 2023 hicieron un ajuste por los impuestos y tuvieron como una ganancia como un tipo de recuperación de impuestos o algo así pero si quitas ese efecto de los impuestos traía pérdidas y 2022 no tuvo el efecto de los impuestos y traía pérdidas que si bien 2022 no eran pérdidas tan grandes digo estás hablando si eso está en miles de 600 mil pesos cuando la cartera era superior a 200 millones de pesos pues mal no está 2023 dice que es una ganancia de 5 millones pero con eso raro de los impuestos que aparece aquí yo lo tomaría con cautela entonces si traes mucha morosidad y luego traes resultados negativos traes pérdidas el riesgo es considerable se vuelve considerable si duras mucho tiempo así y las personas morosas no pagan luego como le vas a pagar a los socios puede llegar a tener más pérdidas y eso te podría afectar hasta en un peor caso pues podrías a lo mejor que te quiten la licencia que te llegue la autoridad o en el peor caso que quiebres desaparezcas y los ahorradores pierdan su dinero ahora todo esto te lo digo no para que te asustes sino para que seas consciente para que seas analítico para que veas estos datos los monitorees si en caso de que decías invertir yo personalmente cuando vi esto dije híjole la verdad creo que no no es lo mejor para mí creo que es muy riesgoso creo que prefiero el seguro de un banco para invertir hasta 3 millones en un banco asegurado y me van a pagar menos si a lo mejor no me van a dar el 17 tal vez me van a dar el 13 el 14 el 12 pero sé que mi capital mientras sea menor a 3 millones está 100% asegurado mi capital mi rendimiento no hay manera de que pierda dinero aquí puede que gane más pero si algo le llega a pasar perdería el 100% de mi capital difícilmente recuperaría algo entonces si se consiente el riesgo es más alto pero te podrían pagar más ya tú decides qué hacer y bueno pues me metí también a ver el tamaño del sector o sea por ejemplo esta unión de crédito mexicano es de las más grandes es de las más chicas vimos que había más de 70 uniones de crédito en México y fíjate aquí la marqué en amarillo estamos hablando que es como la veintitantos más grande de México o sea no es la más grande pero así podemos decir que está como en el top 30 de las uniones de crédito más grandes en México por ahí del lugar 29 aproximadamente las más grandes cuáles son agricultores Cuauhtémoc Fiseín y vienen aquí algunos otros nombres ¿cuántos activos tiene unión de crédito mexicano? a septiembre de 2023 tenía 423 millones de pesos acuérdate que esto es dinero que ponen los socios entre ellos se lo van prestando lo van invirtiendo la más grande agricultores de Cuauhtémoc tenía septiembre de 2023 8700 millones de pesos Fiseín en segundo lugar con 8400 millones de pesos y entonces me puse a buscar la morosidad de las uniones de crédito más grandes por ejemplo estas agricultores de Cuauhtémoc fíjate a septiembre de 2023 menos del 1% de cartera vencida bien poquito la segunda más grande 2% también bien poquito una con 1% otra menos de 1% o sea del top 10 la que más cartera vencida tiene es el 7% y la verdad es que todavía se me hace manejable pero ya por ejemplo aquí hay una grandota Avícola de Jalisco con 89% de cartera vencida y la verdad eso es un chorro veo poco viable que sigan operando así no sé cuánto tiempo vaya a durar otra que hice con creces con 29% pues ya también está en un rango bastante peligroso y así tenemos a varias que sí están arriba del 10 del 20 unión de crédito mexicano que es la que estábamos viendo a septiembre traía el 16 hoy te haya subido al 22 puede que sí baje o sea puede que sea algo temporal que logren arreglar la cartera vencida y podría pasar pero pues hay que estarlo monitoreando porque también puede que empeore y entonces me puse a buscar el rendimiento de algunas otras uniones de crédito que te permiten invertir desde montos más bajos como te había dicho ahorita y que traen morosidades controladas que se ven relativamente estables vamos a ver cuánto paga por ejemplo la más grande unión de crédito agricultores de Cuauhtémoc si inviertes menos de 249 mil pesos desde mil pesos se puede invertir puedes agarrar plazos por ejemplo a 28 días con el 12% a 180 días con el 12.63% a un año ya te tiras casi al 13% la verdad es que no está nada mal ya si inviertes un poco más de dinero arriba de 250 mil menos de un millón puedes llegar hasta un 13.25% a un año pues bueno mira 360 días es un año digo la verdad no está espectacular probablemente en un banco te paguen eso o te paguen más con el seguro yo no lo aceptaría pero pues una tasa decente vamos a decirle esta otra la segunda más grande FISEIN aquí igual no hay mínimo para invertir hasta de 0 a 200 mil pesos te van a pagar CETES más un porcentaje y aquí dice que la tasa de referencia se ajusta cada 28 días entonces te deben estar dando el pago mensual CETES más .25 a un año si lo sacas a dos años CETES más 1% y lo puedes sacar hasta dos años y medio ya si inviertes más por ejemplo alguien que dice oye voy a invertir más de un millón en esta unión de crédito a 30 meses te darían CETES más el 2.25% aquí viene la tabla para que la veas con calma y busqué una más esta se llama unión de crédito para la contaduría pública tal vez aquí por ejemplo yo no podría unirme porque yo no soy contador público digo desconozco si el nicho es para puros contadores y si no eres contador no puedes ser socio o si traes el capital te haces socio de todas formas te digo si te interesa pues acércate a la unión de crédito que sea de tu interés hay muchas y pregunta y esta de los contadores públicos la verdad es que las tasas tampoco están tan atractivas vigentes hasta el 30 de abril de 2024 si inviertes menos de 5 millones de pesos te podrían dar hasta 5 años el 13.54% pues mira mal no está ahorita a lo mejor puede no parecer tan atractiva pero lo que sí es que te la pueden dar por varios años por 1, 2, 3, 4, 5 años cosa que los bancos que ahorita pagan bien pues a lo mejor pagarán bien un año unos 6 meses más y luego van a ir bajando las sofipos que ahorita pagan bien ya algunas están bajando las tasas no tardan las otras en bajarlas también entonces también no va a durar mucho y si quieres amarrar la tasa ya sea en sofipos o en bancos en bancos entrada a un plazo mayor a un año es complicado de encontrar unos años ya es lo máximo que encuentras en sofipos pues igual no más en fin uno gasta 5 años pero las otras también es a un año cubo también te da hasta 5 años no son tantas las que te dejan plazos tan largos y luego a lo mejor ya salen aquí las uniones de crédito que si te van a dar tasas buenas por más plazo pero con más riesgo porque no tienes el seguro y si tienes que monitorear mucho más de cerca los estados financieros la morosidad que traen porque eso va a decidir si la empresa sigue existiendo o no si le va muy mal y nadie le paga pues podría quebrar y tú podrías perder tu dinero y bueno mira pues volvemos a esta imagen la ves y te puede apantallar 17.50% a 5 años que sea el 16.50% con pagos mensuales si así lo prefieres la verdad es que suena muy apantallante pero ya viste que no necesariamente todo lo que brilla es oro no digo que unión de crédito mexicano sea mala pero si traen una morosidad bastante elevada muy por encima del promedio los estados financieros pues traen ahí pérdidas que están mostrando yo sería cauteloso si vas a invertir pues sé consciente de los riesgos si prefieres invertir en algo con un seguro que te paguen menos pues están por ejemplo los bancos están las ofipos que he cubierto ya en muchos videos aquí en el canal pero lo importante es que hay opciones hay opciones y ahora conoces una nueva que son las uniones de crédito como te dije este video no está patrocinado por nadie no me pagan por hacer el video no me pagan por no hacerlo no me pagan por mencionarte en un decreto mexicano si tú inviertes no me pagan nada simplemente lo hago por amor a la patria porque se me hizo interesante y puede ser atractiva la información para ti entonces como nadie me patrocina me voy a patrocinar yo solo ya sabes que estos videos los patrocino yo mismo con mi curso de la bolsa de valores si quieres aprender a invertir en acciones en la bolsa a largo plazo con análisis fundamental con métodos matemáticos y que aprendas de un asesor financiero certificado en estrategias de inversión por la asociación mexicana de instituciones bursátiles como yo lo soy usted va a dejar abajo la información para que te pueda registrar al curso ponle este código de aquí 2024 y te van a dar 10% de descuento en la compra del mismo está muy padre tenemos un chat donde diario respondo preguntas donde cada vez que compro vendo una acción lo comparto y aparte comparto los análisis que voy haciendo cada cierto tiempo hacemos mentorías grupales también donde nos conectamos y hablamos de la bolsa si te interesa algo así específico en acciones en la bolsa aplicable en México en Estados Unidos en cualquier país te dejo la información abajo déjame abajo tú un comentario qué opinas sobre las uniones de crédito ya las conocías habías escuchado estas tasas tan atractivas has invertido en alguna eres socio me encantaría saber tu opinión por favor déjala aquí abajo y si te gustó este video dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video antes subía lunes y viernes ahorita se me ha complicado un poco pero trato de perder de subir uno a la semana entonces dale a la campanita para que estés activo y te dé la notificación cuando lo suba sígueme en Facebook en Instagram en TikTok y aquí en YouTube como Mario Cuestión Financiera y acuérdate de la frase del canal el mejor momento para invertir era hace 20 años el segundo mejor momento para invertir es hoy por tu éxito financiero hasta la próxima y acuérdate de la frase del canal y acuérdate de la frase del canal y acuérdate de la frase del canal